Yo vivo allá en la selva y no soy ningún tan santo De la naturaleza es muy bonito el despertar El rugir de los leones, de los tigres y el camuar Me despiertan temprano, levántate mi hermano, vámonos a caminar Hablé con las jirafas, se mostraban muy contentas Pero el gordo y el popótamo me pedía otra pampa Las lindas y las caballas se pusieron a cantar Me dieron una queja, su amiga la culebra no querían su amistad La regañé porque no hay que pelear Le recordé que nunca hay que engañar Lo que pasó hace años a tener Que nunca más ya no lo vuelvo a hacer Apareció mi brazo con su cuerpo Así lloró, se lamentó, por eso está sufriendo Ahora ya en la selva todo el mundo está contento Los monos y las cebras, caballines y elefantes Jufantos y venados se pusieron a correr Y al grupo se reunieron, mientras de compañeros la culebra sin poder La regañé porque no hay que pelear Le recordé que nunca hay que engañar Lo que pasó hace años a tener Que nunca más ya no lo vuelvo a hacer Acarició mi brazo con su cuerpo Y así lloró, se lamentó, por eso está sufriendo Así menos Y nos vamos Y nos vemos hasta la próxima Y un saludo para todos los que están bailando Y nos vemos Hasta la próxima ¡Papé! ¡Ahí voy! ¡No, ya se fue! ¡Ya lo miremos! ¡Mire! ¡Hm! 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 Gracias.